¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a esta magnífica serie de misiones secundarias en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, estamos subiendo todo el contenido, así que si eres un Saiyan de verdad, o no Saiyan, pero te gusta Dragon Ball, dale al botón de like a este vídeo, activa la campanita y por supuesto, Instagram y Twitter, sígueme en redes sociales para poder, pues crecer la familia de Dragon Ball y ser todos más grandes. Sé que lo estáis haciendo, lo estáis haciendo con mucho cariño, mi amor, desde aquí. Y bueno, hoy vamos con la misión secundaria número 5, no por ello la menos importante. Las estoy intentando conseguir todas en Z, detrás de las pantallas o delante de las pantallas, si nos sale en el vídeo bien, si no, no pasa nada, en el siguiente vídeo se consigue. No nos va a salir Z en todo, pero bueno, se va a intentar. Sangre Saiyan, gorro de bola de 4 estrellas de Gohansan, que queda terriblemente feo en tu personaje, pero si lo tienes, puedes fardarte si lo tienes. Tu muerte es inminente y Kamehameha. Esa es más fácil que la número 4, sin duda. O sea, es que la número 4 es fácil, pero los patrulleros te hacen la misión completamente más difícil todavía, ¿no? Bueno, yo creo que puedo ir con Taranxa. He dicho es fácil, ¿no? Es difícil, creo. Era. Creo que puedo ir con Taranxa, pero no sé qué tipo de Taranxa. Voy a ir con este. Y puedo ir con Vegeta. Bueno, este en teoría no. Vamos con este Vegeta, que es el de Namek. Vamos a empezar con el Vegeta de Namek, que yo creo que está bien. Vamos a ver si nos ayudan. Misión realmente sencilla. La anterior nos ha costado esta. Tal vez nos cueste menos. Yo creo que es más fácil esta misión, sin duda. Es decir, creo claramente que es más fácil. Aunque no descarto que nos hagan ahí un poco de... Nos hagan un poco de papilla, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vale, vamos a derrotar el Vegeta aquí solo. Vamos a ver si podemos sacar el bono. No recuerdo cómo era este bono, sinceramente. Yo voy a por Piccolo. Voy a por Goku-san. De hecho, no tendría que haberme traído ni compañeros. Porque los compañeros lo que van a hacer va a ser fastidiarme. ¿Veis? Fastidiarme... Fastidiarme a lo mejor... La noción. Quiero eliminarlo yo. Vale, perfecto. Si me sale el bonus... Vale, genial. Si nos sale el bonus, eso significa que... Mayormente... La Z la tenemos ahí, ¿eh? Oye, para ser de Nintendo Switch, esto se ve de forma... Espectacular. O sea, para ser de Switch... Esto se ve de forma... Espectacular. Pero espectacular es poco, ¿eh? A ver... Ahí no le he dado. Vale. Ah, que se levanta Goku. Se levanta Goku. Esto no lo sabía, ¿eh? Esto ha sido un... Esto ha sido una información de última hora. Se me levanta Goku. Bueno, bueno. Te voy a romper la resistencia, compañero. Me has obligado a hacerlo, Goku. Es que en realidad yo no quería, pero me has obligado. Vale, pues ya sabéis. A ver, estas misiones para sacar el bonus... Al parecer son bastante pátiles. Y va a hacer un combo de 50, pero ha hecho la evasiva. Está Goku y ahora... Así que está... Ahora poniéndose un poquito... Un poquito tonto. Pero bueno. Le quitamos la tontería. Le quitamos la tontería, como el que dice. No está mal la tontería quitada. O sea, es decir... No está mal. Y ahora... Hemos conseguido el fragmento de poder. El gorro de cuatro estrellas. Justamente que no quería, porque realmente... A ver, el gorro es feo, pero... A más no poder. ¿Es una reliquia? Sí. ¿De las películas de Dragon Ball? Sí. Te lo compro. Pero compañero... Esto es más feo. Esto es más feo. Pero bueno. La habilidad... La habilidad en este caso... No nos la han dado. Es cuestión de farmearla. Es cuestión de farmear las habilidades y farmear las cosas. Hacer las misiones con los máximos combos. Aquí no es como en el Xenoverse 1, que es más específico. Algunas misiones sí. Aquí diría que es más aleatorio. Por así decirlo. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Activar la campanita. Ya sabéis, misión número 5. La misión es subir todas las misiones. Tenemos un largo camino por delante. Pero yo no os preocupéis porque lo intentaré grabar todo. Gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta gran aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chau.